Hola, hola amigos de SifamTV, el día de hoy prepárate, guarda este video porque después de los días festivos donde comemos en exceso, vienen los mejores test para bajar de peso. Y antes de contarte cuál va a ser nuestra rutina con los mejores 5 test para quemar grasa, pero así de inmediato, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe, el de la campanita y regalarnos un like para que seas de los primeros en recibir los mejores consejos y lucir espectacular de los pies a la cabeza por dentro y por fuera y juntos llegar a viejitos fuertes y saludables. Guarda este video porque lo tienes que ver en cuanto se acaben los días festivos o cualquier fiesta donde tú digas comí en exceso a todo lo que da, lo disfruté, pero mi estómago se inflamó, subí unas 4 o 5 libras y ahí es donde no te preocupes, lo disfrutaste, quédate con esa felicidad, pero ahora sí vamos a necesitar hacer nuestros propios detox con estos test, los 5 mejores. El número 5 es el que tienes que tomarte de inmediato al día siguiente para expulsar todo, así que quédate hasta el final. Pero el número 1, estaba yo analizando, dije el número 1 tiene que ser el té verde, porque el té verde es el que debes de tomar de por siempre para quemar calorías de manera normal. Obviamente nuestro cuerpo quema calorías, pero cuando le agregas la tacita del té verde hace que el proceso sea más rápido, pero analicé, dije debería ser el té verde o el té oolong, el té oolong quema más calorías, pero a mí no me gustó la verdad, así que por eso ese le dejo un lado, lo puedes intentar. Pero como es algo de excesos, porque vamos a comer bastante, voy a dejar de un lado tanto el té verde como el té oolong y nos vamos a ir con algo más fuerte que se llama macha. El té macha, que en sí no es el de la bolsita, sino es el polvo, vamos a echarle una cucharadita a nuestra leche, a nuestro latte que vamos a preparar, que tenemos el video precisamente de cómo prepararlo para que vayas a verlo. Y en esta mañana, o todas las mañanas después del exceso, vamos a comenzar nuestro día con un vaso de nuestro latte té de macha. Una cucharada de macha al día es lo que vas a necesitar para empezar a que tu cuerpo, toda la comida que le des durante el día, empiece a quemarla de manera normal. Además de que te ayuda con esos antojos, porque siempre cuando come uno de más, a los días siguientes le dan más ganas. Es como una cadenita. Le echas azúcar y quieres más azúcar. Le echas lo grasoso y quieres lo más grasoso. Así que el té macha nos va a ayudar precisamente para regresar a nuestro plan de bajar de peso. Y lo vamos a hacer empezando las mañanas con una cucharada de té macha. El número 2. Este viene después de tu desayuno. Ahí te va porque mi English is not very good very well. Es Blackberry Apple Cider Digestive Awakening. Se lo dije bien. Pues este es el té más maravilloso que he probado para acelerar el proceso de quemar grasa. Y es que entre los ingredientes especiales, el Apple Cider, que es el vinagre de manzana, y le agregan jengibre, entre otros condimentos que van a hacer explosión en tu sistema digestivo. Pero lo que es el jengibre, agárrate. Porque después de los excesos, te ayuda y en combinación con el vinagre de manzana, te ayuda a sacar todo lo que tenga que salir. Que obviamente si dijiste qué dijo, aquí en el enlace, en la descripción, te vas a desaludbelleza.com y es donde lo tenemos. Si tú dices, no lo encuentro, ¡oh! ¡Qué coraje! Porque esa combinación es perfecta. Pero si no, puedes cambiarlo por el jengibre. El té de jengibre es buenísimo, pero si le agregas el vinagre de manzana, empiezan a hacer que esas calorías se vayan porque se tienen que ir. Nos vamos con uno de mis favoritos, el número 3, y es el diente de león, o Dandelion. Bueno, pues este té es exageradamente maravilloso, es diurético. Si sientes que tienes mucha retención de líquido, esto es lo que necesitas en tu vida. Esto te va a ayudar a sacar todo el agua que no debe de estar. Es excelente para tu sistema digestivo, sobre todo con tu hígado. Con todos los dolores estomacales, cuando comes demasiado y se te empieza a inflamar el estómago, es ahí donde dices, dale a tu cuerpo alegría. No, es cierto. Dale a tu cuerpo diente de león. Porque te va a ayudar con todas las dolencias estomacales, con tu hígado, como te decía, infecciones urinarias, tiene un sinfín de propiedades tan maravillosas, pero a la hora de bajar de peso de la retención de líquido, el diente de león, o lo vamos a tomar con la comidita, es espectacular. Inclusive, tiene cafeína, te va a seguir ayudando a controlar precisamente el apetito y a tener energía. Y ahora nos vamos al número 4, y ya llegando al 4 y 5, esto nos lo vamos a tomar de noche. Por toda tu vida deberías de tener ya siempre a la mano, para rumbo a dormirte, el té de manzanilla. Tenemos que agregar el té de manzanilla, porque ese es el que nos va a estar dando la santa paz que necesita tu cuerpo en el interior. Tú sabes muy bien que al momento de estresarte, y te vas a estresar porque vas a decir, ¿por qué comí tanto eso? ¿Por qué tantos tamales a mi cuerpo le puse? Bueno, pues, el té de manzanilla ya para en la noche te empieza a ayudar a relajarte, pero no solamente eso. Relaja todo tu sistema digestivo, lo ayuda a desinflamar, a sacar lo que se deba de sacar, y ese no lo vamos a tomar en las noches, y vas a ver cambios impresionantes, porque mientras duermes, bajas de peso y te levantas con un estómago planito. Y ahora sí, ponme esos tambores, mi amor, porque viene el número 5. Cuando tienes el estómago inflamado, cuando tienes esos cólicos, en cuanto te tomes, el té boldo es el número 5. Ese tecito boldo es de mis favoritos, pero es tan fuerte que no te lo debes de tomar muy seguido. Por eso nada más se toma después de los excesos, y al mes lo dejas de tomar, y los excesos no deben de ser muy seguidos. Te lo regresas cuando tengas otro para el próximo cumpleaños. Pero el té boldo es de los más maravillosos, porque depura completamente todo, y te quita todos los excesos que se quedan pegados en el estómago. Es tan increíble que reduce gases, reduce el estómago, y esos cólicos increíbles después de tanto picante. Y entre los beneficios más fuertes es que ayuda con el estreñimiento. Así que si tú de haber comido tanto no puedes ir al baño, este te va a ayudar, y que si tuviste muchos gases, este te va a ayudar, y te va a empezar a hacer que todo se salga porque se salga. Inclusive si tomaste mucho alcohol, es ahí donde te va a ayudar principalmente, no solo con la resaca, sino a sacar todas esas calorías, porque el alcohol, lamentablemente el alcohol, te deja bastantes libritas de más. Remarcamos, hacemos un resumen de nuestro día a día, que vamos a hacer por un mes después de los excesos para bajar de peso, siempre y cuando lo hagamos con la buena alimentación y el ejercicio, porque nada sirve que sigamos comiendo súper mal, le agreguemos los tés, no va a servir de nada, no vas a bajar ni una libra si lo combinas con mala alimentación y una vida sedentaria. Así que lo que vamos a hacer es nuestra buena alimentación, tenemos muchos videos, hazle clic aquí arribita, muchos videos de dietas que puedes combinar con estos tés. Y en resumen, remarcamos, vamos a empezar con nuestro té matcha, tenemos ese video de cómo prepararlo. Después del matcha le vamos a seguir con el Blackberry Apple Cider Digestive Awakening. Ay Dios, aquí está en el enlace, ve para allá, porque la verdad no sé si lo vas a poder escribir de lo que yo dije. Después de ese le vamos a dar nuestro diente de león y ya para la noche vamos a terminar con el té de manzanilla y nuestro té boldo. Agárrate porque de que vas a bajar de peso, vas a bajar de peso después de los excesos de We Wish You a Merry Christmas. Bueno, ¿no es cierto? ¿Qué tal si lo estás viendo después de Navidad? De cualquier tipo de excesos, tuviste la fiesta, comiste de más, sigue este plan de test porque va a estar buenísimo y de que bajas, bajas. We Wish You a Merry Christmas.